¡Control! ¡Estandarte de hierro! ¡Equipo bravo! ¡Muestra a los señores de hierro de qué estás hecho! ¡Muestra a los señores de hierro de qué estás hecho! ¡Baja doble! ¡Muestra a los señores de hierro de qué estás hecho! ¡Muestra a los señores! ¡Muestra a los señores! ¡Muestra a los señores! ¡Muestra a los señores de hierro! ¡Muestra a los señores de hierro de qué estás hecho! ¡Muestra a los señores de hierro de qué estás hecho! ¡Muestra a los señores de hierro de qué estás hecho! ¡Muestra a los señores de hierro de qué estás hecho! ¡Suscríbete! Zona B neutralizada. El enemigo tiene la Zona B. ¡Suscríbete! 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 Zona B, neutralizada Munición pesada en camino El enemigo tiene la zona B Munición pesada disponible Zona C, perdida Habéis neutralizado la zona A El enemigo tiene la zona C Habéis capturado la zona A Zona B, neutralizada El enemigo tiene la zona B Solo quedan 5 minutos Zona B, neutralizada Habéis capturado la zona B Zona B, neutralizada Zona B, neutralizada Zona C, neutralizada Zona A, perdida Zona C, segura El enemigo tiene la zona A Zona B, neutralizada Zona B, neutralizada Zona B, neutralizada Llega munición pesada. Zona B perdida. Llega munición pesada. Llega munición pesada. Llega munición pesada. Llega munición pesada. El enemigo tiene la zona B. Zonas controladas. Blancos eliminados. Bien hecho. Llega munición pesada. 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 Gracias.